Don Héctor es bien elegante, aquí no le va a llegar la mujer que me la toque una religión, ¿no? Vamos a hacerlo cantando. Brahma la vaca, Brahma el ternero, que salga socorro, que lleve el dinero. Vamos a ver otra vez. Timboche po Timbocha, se peleó con Napoleón, porque Napoleón decía que Don Héctor es el campeón. Ahí está. Ahí es el gran socorro, María Socorro Flores Machado en nuestro canal. Héctor en la unidad, que se porte bien, Calán. Para que termine como el alzacuán. Ajá, poquito a poco se van. María Socorro Flores Machado aquí en Comayagua. Socorro, ¿qué tal le ha ido? Gran calor, ¿verdad? Sí, con calor.